Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump y madre de tres de sus hijos, ha fallecido a los 73 años, según comunicó este jueves el magnate a través de su red social. Estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, de que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York, dijo Donald Trump, que se divorció de la exmodelo en 1992. El exmandatario no se refirió a las causas del fallecimiento y, en su lugar, recordó a su exesposa como una mujer maravillosa y bella, que llevó una vida genial e inspiradora y que se enorgullecía de sus hijos. Los Trump eran una pareja de poder publicitario en Nueva York, en las décadas de 1980 y 1990, antes de su igualmente público y complicado divorcio después de que Donald Trump conociera a su próxima esposa. Pero en los últimos años, Ivana Trump se había llevado bien con su exesposo. En un libro que escribió en el 2017, dijo que hablaba una vez a la semana con el exmandatario. Según un artículo de la revista New York Magazine, Ivana Trump conoció a Donald Trump durante un viaje a Nueva York, en el que trabajaba como modelo para promocionar los Juegos Olímpicos de 1976, en Montreal. Se casaron en 1977 y se divorciaron en 1992, pero ella mantuvo su apellido. Para Noticias 12, Luisa Centeno.